Saludos, mis amados con nacionales, dentro y fuera de nuestra hermosa Venezuela. Hoy, como todos los sábados, en los minutos de sabiduría, de paz, de bendición y de nuestros mejores y sinceros deseos desde MSN, minutos desde la espiritualidad, no desde la religiosidad, en el mundo inmenso del amor y la paz al prójimo, invitándote siempre a que seas cada día más un mejor ciudadano, una mejor persona, sin olvidar de tenderle la mano y servirle a quien lo necesite. Eso te hace mejor. Por eso quiero compartir contigo esta oración para que tengas confianza en Él. Escúchame y siga y compártelo. Amado Señor, en este día me acerco a Ti con mi corazón rendido a Tus pies. Sé que muchas veces te he pedido cosas vanas e innecesarias, pero en esta ocasión he orado a Ti con fe, porque sólo Tú sabes cuánto te anhelo y te necesito. La oración que he levantado a Ti con un clamor de esperanza por esta necesidad que sólo Tú conoces, es una oración sincera en la que te entrego todas mis fuerzas y te pido que me sostengas en Tu preciosa diestra que me levanta. Ya estoy cansado de luchar contra lo imposible, pero hoy inclino mi rostro y rindo mi vida a Ti y sé que eres el Dios de los imposibles. Nos enseñaste que para el que cree todo es posible, y hoy creo que Tú sólo Tú lo puedes hacer todo en el nombre de Tu Hijo amado Jesucristo. Padre, sé que sí creo podré ver Tu gloria. En este día quebranto mi duda y mi temor, declaro que la oración eficaz del gusto puede mucho y las palabras que he declarado en mi oración se cumplirán en Tu santa y bendita voluntad. He orado, no busco que se haga mi voluntad, por el contrario, te pido que sea Tu propósito, dándole un sentido a mi vida. Fija sobre mí Tus ojos para que me enseñes el camino que debo recorrer. Te pido por favor, seas Tú alineado, mi vida cumpliendo con Tu voluntad en el nombre de Jesús. Amén. Recuerda que Dios y Dios es por nosotros.